Bienvenidos mexicanos a una emisión más de su canal Legión Vanguardia El día de hoy vamos a hablar del tema Se destapa, por fin se sabe, el interés del Parlamento Europeo Tiemba y berrola, famoso venezolano, es un traidor Está detrás de la reforma eléctrica de México Vamos a lindos mexicanos y rezamos a detalles de la nota Así, mexicanos, derivado a un escrito que mandó nuestro presidente de México al Parlamento Europeo Desataron ciertos comentarios, muchos de los cuales los mexicanos estuvimos de acuerdo En que la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador era la correcta Quizás para los opositores, como siempre mexicanos Interesados más que nada en que todo lo que hace el presidente, todo está mal Obviamente esto está vinculado a que los gobernadores de Morena Definieron que lo que está sucediendo con el Parlamento Europeo Es interés por desvirtuar nada más y nada menos los mexicanos de reforma eléctrica Porque obviamente están sobre intereses muy allegados a empresas que están integradas en la parte de Europa En fin, y a la vez también quería señalar que están vinculados en los contratos de la reforma que se firmó en la administración de Enrique Peña Nieto Claudia Sheguan dice Los mandatarios califican de intervencionista la resolución y señalan a Francisco Millán Mon De descalificar la política de energía de la 4T Y suena muy claro esta postura y este comentario que hace Claudia Sheguan Porque es claro, porque vamos a ver un video mexicano en donde se señala el por qué los intereses de los opositores de la 4T Se enfrascaron apoyando la postura de la parte del Parlamento Europeo Esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación ¿Reconocen de qué país de Europa es ese acento? Es un acento venezolano ¿Qué hace un venezolano votando en el Parlamento Europeo una resolución en contra de México? Eres Leopoldo López Gil, sobrino del ministro de Educación durante el gobierno militar del general Eleazar López Esposo de la hija del ministro de Agricultura del presidente Rómulo Betancur Exalcalde, igual que uno de sus hijos, de los municipios más ricos de Venezuela Gente bien de toda la vida, la mafia del poder como les decimos en México Gente que mezcla negocios con política Fue además socio del periódico El Nacional, una especie de reforma en Venezuela Así que está acostumbrado a equiparar la libertad de prensa con la libertad del dueño de la imprenta Después de participar en un intento de golpe de Estado en Venezuela Mariano Rajoy del Partido Popular lo rescató, le dio asilo en España y le otorgó a la ciudadanía Sí, el mismo Partido Popular que hizo a Iberdrola el mayor productor de energía de España Y mandó después a varios de sus ministros en el gabinete al Consejo de Administración de la empresa La Iberdrola que contrató al expresidente mexicano Felipe Calderón a su secretario de Energía en una de sus filiales Fue el Partido Popular quien incluyó a López Gil en una de sus listas Y fue el letero diputado, una locura completamente, no vayamos a pensar mal de la diplomacia europea Calderón por cierto fue recientemente invitado especial del Partido Popular En un evento donde el día anterior José María Aznar criticó al presidente López Obrador Por solicitar al Reino de España pidiera perdón por la conquista y todas sus brutalidades Y miren Bruselas es el corazón político de una élite económica global Que utiliza un día sí y otro también al Parlamento, a la Comisión o al Consejo de Europa Para sostener sus intereses Ya sea declarar el gas natural como energía limpia Ya sea mandar armas a Ucrania o atacar al gobierno nacionalista de López Obrador Justo cuando pretende restarle todo el poder a Iberdrola con una reforma constitucional Además que López Obrador haya ofrecido en múltiples ocasiones asilo a Julian Assange Y con un mundial de libertad de expresión, algo tendrá que ver Ahí están mexicanos, detalles El porqué, el interés del Parlamento Europeo Están insistiendo en descalificar la posición y la política Del presidente Andrés Manuel López Obrador Claro están mexicanos, Iberdrola está detrás de todo esto Es una empresa monstruo que en un momento dado ha estado Ha sido beneficiada en la administración de Peña Nieto y de Calderón Y obviamente querían ratificar este beneficio que tuvieron con la reforma energética Que tuvo en la administración de Peña Nieto No se nos olviden mexicanos Iberdrola ha llevado a muchos países a las ruinas Obviamente por la parte energética Por el alto costo de ventas que se le ha hecho a todos los usuarios La parte donde tienen convenios en países europeos importantes Y obviamente ligado ahorita actualmente en la parte de México Y resulta que esto fue causa de que una vez que entra a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Hace una transformación en base a que esta reforma tendría que ser retractada Y modificada acorde a los beneficios del mismo Estado, del mismo país, de los mismos mexicanos Entonces mexicanos La historia va a decir y va a calificar de una u otra manera Si es o no está haciendo bien esta reforma Lo importante es que los análisis que se ha hecho de fondo Se proyectan buenas expectativas para la energía de todos los mexicanos Entonces mexicanos Las empresas extranjeras están más que nada inquietas Y por eso es que acuden al Parlamento Europeo Porque ahí está la matriz Que en un momento dado son los que manejan los intereses vinculados Con los administradores anteriores Muchos beneficios Y el Parlamento Europeo habla de que México no existe la libertad de expresión Que no existe la democracia Que hay riesgos Que los derechos supongo que están por los suelos Que naufragan muchas incertidumbres Para algún momento dado la inversión extranjera en México Miren los mexicanos Que no nos den actuarle con el dedo Aquí es lo que se está llevando a cabo Es una transformación Y esto obviamente no les conviene Y los convierte en unos lobos feroces los opositores Por el bien que ellos están perdiendo Y obviamente lo que no quieren Y lo que menos desean Es que esta transformación avance Y haga beneficios para los mexicanos Siempre enfocados a los intereses de ellos mismos Los sublimputados Están en otro nivel Saben los hermanos que están En un país Bimermundista Tienen otra ideología Pero sobre todo Acuérdense mexicanos No se comparen una economía De la de México Con la de Europa Es una diferencia que existe entre ellos Pero aquí es Algo que no han aprendido Estos opositores Estos Este grupo de golpeadores Es que siempre estarán Están apoyando Al Parlamento Europeo Que no se confundan mexicanos Y que les quede claro No se metan Lo del Parlamento Europeo Con los asuntos Que solo le competen A nosotros los mexicanos Nosotros vamos a decidir Que es lo que le conviene A cada uno de nosotros Nuestros líderes Los que nos representan Siempre estaremos pendientes Mexicanos De que lleven a cabo Estrategias y políticas Por el bien de cada uno De México Entonces mexicanos Los europeos Sin respaldo moral Esa es la palabra Que quería señalar Muy claro Los mexicanos Hablan De que en México No hay oportunidades México se está recuperando De una pandemia México se está Recapitando Se está recuperando De una guerra De Rusia Ucrania México está México no México no ha caído México no se ha desbaratado Que es lo que hemos En un momento dado Son los que están Cruzándose los dedos De que caiga México Caiga México No ha caído México El presidente López Obrador Tuvo las agallas De decirles Al Parlamento Europeo Que obviamente Con todo respeto A su soberanía Es No se metan Con México Dejen trabajar A los mexicanos Porque esa es la parte Que en un momento dado Lo que va a dar Claridad A la política De la cuarta transformación En todos los mexicanos Leopoldo López Que es un traidor Es un venezolano Que está arraigado O tiene Este Naturalidad española Pues Obviamente Ya no lo ve Con una visión No lo ve De una manera Política Lo ve De una manera De interés empresarial Él siempre ha sido Muy privilegiado En España Tiene Tiene voz Y voto Por lo mismo Porque está detrás De la empresa Iberdrola Que también tiene Inversiones importantes Por eso mexicanos Lo que tenemos que hacer Nosotros Es apoyar A la cuarta transformación Debemos darle A México Y a nuestro presidente Andrón Todo el apoyo Porque nosotros Somos los únicos Que vamos a decidir El bien De cada uno De nosotros Y respecto Al parlamento europeo Lo siento mucho Pero ellos Tienen que ver Los intereses De su parte De sus países De los que están Involucrados Y los opositores Como el PAN PRI Y PRD Que están en contra De la posición De nuestro presidente Déjenme decirles Que son unos traidores A la patria Bueno mexicanos Aquí termina Mi información Les invito A que compartan La nota Y se subieran Al canal Legión Vanguardia Nos vemos En una próxima información Adiós 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 Adiós